de la Antioquia Noticias. Información económica ante la Antioquia Noticias. Mañana finaliza la quinta versión de Expo Vivienda, que en esta oportunidad se realiza en la central mayorista de Antioquia. La feria cuenta con un espacio donde cada día 80 mil visitantes reciben asesoría gratuita para la adquisición de propiedad raíz. Esta es la quinta versión de Expo Vivienda, un espacio donde se oferta la venta de propiedad raíz nueva y usada. Y este año llega Isbimet y otras entidades a ofertar el mejoramiento de estas unidades habitacionales. A través de los subsidios que da el gobierno y las diferentes cajas de compensación para que las personas puedan acceder de manera más fácil y con créditos y con facilidad de pago al tema de la vivienda. En la última versión de esta feria, las ventas superaron los 5 mil millones de pesos. Uno de los proyectos más vendidos fue del eje cafetero. Que tienen en todo el área metropolitana opciones para estratos bajos como estratos altos. Entonces estamos apostándoles que todas las personas que quieran adquirir casa propia lo puedan hacer y tengan la suficiente información. Actualmente en la feria ofrecen subsidios de hasta un 50% que son otorgados por el gobierno nacional.